Música Nuestra motivación es que ganando el domingo conseguimos afianzarnos en el primer puesto y asegurarlo para que Dios mediante cerremos todas las llaves aquí en la Carolina que es nuestro objetivo y terminar de primero en la octogona. Ellos tienen jugadores que han pasado por la fila del Zamora y van a jugarse un partido extra además de que se juegan todo el semestre y bueno nosotros concentrados tratando de no dar ventajas, de no equivocarnos y mantener esa racha de una cantidad de partidos que hemos tenido aquí en la Carolina sin perder y esa es nuestra motivación ante nuestra gente y mantener la racha positiva. Mantener el arco en cero te da las ganas y la seguridad de ir adelante, de proponer más y más y hasta que conseguir el gol y bueno nosotros sabemos que somos fuertes aquí en la Carolina y tenemos esa mentalidad ganadora cada vez que salimos de este terreno y esta vez nos hace el esfuerzo. Sabemos que un estudiante que se viene a proponer muchas cosas acá porque ellos están sí o sí para ganar para aprentarse entre los ocho y yo creo que son cosas que ellos vienen a proponer acá y nosotros estamos en nuestra casa, nosotros también tenemos muchas cosas de seguir, de seguir en la tabla de la parte de arriba para seguir manteniendo ahí en la punta. Ser inteligente como siempre lo he venido haciendo aquí en nuestra casa, de esperar momentos, de buscar muchas cosas que nosotros siempre hemos logrado aquí en nuestra casa, inteligente en esa cosa que un equipo que viene a proponer y nosotros sabemos que no va a ser nada fácil para nosotros pero nosotros lo tenemos también que proponer porque siempre estamos dejando muy buen invicto, buen resultado aquí en la tabla. Vamos a enfrentar ya estos últimos dos partidos, dos rivales que se juegan el todo por el todo por entrar al octogonal. El octogonal cada día está más cerrado, cada día está más disputado, hay muchas cosas en juego. No toco la seriedad del caso, vamos a tratar de ganar este partido, vamos a tratar de buscarlo para ver si podemos terminar de primero y cerrar todas las llaves en casa. Estamos casi todos, Peraza no va a estar por suspensión y Jefferson tiene una pequeña contractura, creo que tampoco va a estar, por eso salió el partido de Maracaibo, pero creo que el resto del equipo va a estar completo. El rival tiene cosas importantes, tiene jugadores en un gran momento como Azuaje, tiene jugadores importantes de la mitad de cancha hacia adelante, tiene mucha jerarquía en defensa como Atahualpa. Creo que es un equipo que sabe lo que hace, así que es un equipo que viene a apostar, seguramente tiene que proponer, tiene que venir a buscar un partido importante para ellos también, así que va a ser un lindo partido para la gente, un lindo partido atractivo y ojalá, ojalá que nosotros podamos conseguir esos puntos que nos temiden de dar el segmento.